Ay mamá, a veces yo no hallo cómo decir estas cosas, porque dirían, ay, ¿por qué lo dices? ¿Estás exponiendo? Es que eso no deberías de decir. Bueno, yo creo que con que no diga el nombre de la persona, porque la verdad ni lo sé, pues sería suficiente. Pero el otro día me escribieron en TikTok con esta pregunta. Doctor, ¿estaría bien si mi médico me quiere hacer una biopsia renal electiva, es decir, no de urgencia, con 69 mil plaquetas? Y yo dije, pues no, no se podría, es prácticamente una contraindicación formal hacer una biopsia guiada como fuera, pero con plaquetas tan bajas. Y lo mismo me contestó, que el médico dijo que eso realmente no importaba, que él veía mínimos riesgos y que podía hacer con toda confianza la biopsia. Realmente hay indicaciones quirúrgicas que todos sabemos, donde menos de 10 mil plaquetas no se deben hacer ciertos procedimientos, menos de 5 mil plaquetas no se deben hacer otros. Y pues realmente hacer una biopsia intencionadamente con tan pocas plaquetas, pues solo augura que eso se va a complicar. Por favor, cuando te sometas a estos procedimientos, pregunta bien, ¿qué es lo que debes tener como mínimo rangos de seguridad? En especial en las plaquetas, porque pues luego suceden las cosas y luego estamos con que pues es que yo no estudié para dañar, es que se me chispoteó y lo que sea, y pues está insistiendo en hacer algo que no debería. Ojo con eso.